Bienvenidas a tu espacio de modas. Hoy les traigo unos hermosos vestidos muy bonitos, sencillos, adecuados para diferentes ocasiones. Disfruta el video si es que te ha gustado. Muy lindas las hechuras, las telas, para todo tipo de cuerpo. Es cierto que muchas veces los vestidos por sí solos son tan ideales que no necesitamos ningún otro complemento. Es súper importante recordar que en ningún caso debemos de llevar accesorios en exceso. Sean blusas, sean vestidos, sean shorts, diferentes prendas. Entonces no hay necesidad de sobrecargarlo con los accesorios, puesto que botaría lo bonito que es el vestido o la blusa o la falda o el pantalón. Que no estamos poniendo un árbol de navidad, sino nos estamos vistiendo para vernos bonitas. Es necesario que utilicemos cosas que sean diminutas cuando los vestidos son estampados o son demasiado largos. Así es de que dale un toque bonito, femenino, elegante a tu atuendo. De todos modos, siempre podemos darle ese toque personal que te caracteriza. El toque personal lo vamos a dar nosotros usando pocos accesorios. De esa forma sencilla y muy elegante. Acompañándolos nuestros vestidos cortos con un collar, unos pendientes grandes. Si te gusta un sombrero lo puedes usar e incluso un bolso de mano. Y si el tejido o el corte de tu vestido oculta tu preciosa silueta, no dudes en añadir un cinturón sencillo que te ayudará a resaltar tus curvas con estilo y con elegancia. Así de que hermosa, aprendamos con este video, estas formas de cómo nos podemos vestir muy sencillas y muy a la moda. Dependiendo también del contexto en el que vayas utilizando este vestido y la situación para que lo vas a ocupar, elige otro tipo de zapato. Por ejemplo, para una cita o para salir de fiesta, los tacones nunca fallan. Sin embargo, si tu vestido es corto, tienes un estilo roquero o tú mismo quieres darle pruebas a usar unos botines con tachuelas. Por otro lado, si tu vestido es tipo amplio, te recomiendo que lo acompañes con unos zapatos muy cómodos. Así de que acá están estas hermosas ideas para que puedas lucir bonita, sencilla, elegante este año 2021. A la vez hermosas, te invito a que te suscribas a este hermoso espacio donde hay diferentes formas de vestirnos el día a día mayormente con estos vestidos sencillos casuales. Te puedes vestir muy bonito y con mucha elegancia. Dale ese toque femenino a tus prendas. Bienvenidos a tu espacio y tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. ¿Llegaste hasta el final? Házmelo saber en los comentarios. Hermosa, bonita y elegante. Vestidos 2021. Sencillos y bonitos. ¡Gracias! 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 Gracias.